Uy, uy, yes, ay, 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 una vez más llega el vínimo Choo, choo, choo Aures, 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 aures Aures, 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 a Babilán cultiva esas mentes, son fáciles de usar, poco inteligentes Que están actuando libremente es lo que ellos creen, pero en verdad son víctimas de él Por eso agárrenlo con calma, en la misma ley está la trampa, el mismo que la impone es el cabo de lamba Da igual tantas veces tiran de la manta, siempre hay un cabeza turco para limpiar la mancha y así Como en el World War West, la riqueta del país se la reparten tres O hay debajo de la nuca tienen seis seis seis, por eso es que estoy cantando y advirtiéndoles Que le da el rebelde, viene de Babilán si este, mantente fuerte, el diablo quiere convencerte Que le da el rebelde, viene de Babilán si este, mantente fuerte, el diablo quiere convencerte Igual que en una peli del Wild West, el mismo que te ayuda te extorsiona después Depositamos confianza en gente como Ginés, hoy yo ahora me pregunto a ver el siguiente cuál es Pero la cosa no es tan simple como muchos creen, la política hoy se basa en el abuso de poder Hay corrupción de la derecha y de la izquierda también, corrupción en la iglesia y en la gente de a pie Viene de Babilán si este, no hasta ganar no victim, nunca abrás la puerta cuando el diablo toque el timbre Ahora escuchan lo que dice el bimbi, tú mantente fuerte, mi prem, solita y carro que sale de lente Viene de Babilán si este, mantente fuerte, el diablo quiere convencerte que le metas de lente Viene de Babilán si este, mantente fuerte, solita y carro resiste La educación desciende, la economía no rinde Vivimos tiempos de cambio, el pueblo exige, pero nada sirve Estamos llegando a un límite, al cruzar no podremos retroceder Serán todos seres humanos desde el mismo juez Solo debes mantenerse firme, mi fe, mi mente Y nada de Babilán si este ¡Mandante fuerte! El diablo quiere convencerte Y nada de Babilán si este, como en el Wild Wild West En el Wild West ¡Vaya!